La pregunta del señor Pablo, Pablo, Pablo Alarcón. Atención, atención, qué momento. ¿Están nerviosos? Yo también, eh. Hubo un gran actor argentino que se llamó Gianni Lunadei y un gran autor argentino que se llamó Juan Carlos Mesas. Juntos hicieron una novela que fue exitosísima en el Canal 7 que se llamó Mesa de Noticias. Además de esa mesa de noticias, hicieron otra comedia ¿Cuál de estas opciones es la correcta? La A, el gordo y el flaco. La B, matrimonios y algo más. La C, estrés. O la D, durmiendo con mi jefe. Puedo repetirla, puedo repetirla. La A, el gordo y el flaco. La B, matrimonios y algo más. La C, estrés. O la D, durmiendo con mi jefe. ¿Cuál es la correcta? Mateo, Juan. ¿Por el millón de pesos lo tienen? Necesita Juan contestar bien y que no lo haga Mateo porque si los dos contestan mal, el millón es de Mateo. Si los dos contestan bien, el millón es de Mateo. Obviamente, si Mateo contesta bien y no, Juan, Juan. Si contesta bien y no lo hace Mateo. Hay desempate por aproximación. Mucha, mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Resulta Pablo Alarcón. Juan, toma agua. Toma un poquito de agua. Bueno, porque es el millón de pesos, entonces. Pablo Alarcón, Juan, pone de dedo. ¡Mateo! ¿Qué? ¡Ganó Mateo! ¡Ah, ganó Mateo! ¡Un millón de pesos con la A! ¡Bravo! ¡El gordo y el flaco! Muy bien. ¡Mateo tiene un millón de pesos! Excelente. Mateo, de 19 años, Ingeniería Industrial Estudia. Mirá, se abraza con Estela Maris. Vive Villaluro, ahí en Bollier. Me contaba. Es fanático de Tigre. Y lo quiere usar para los estudios. Mateo, el millón de pesos. ¡Felicitaciones! Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Para Martín Lieberman. Para Ingrid Grudke. Para Santiago Orrego. Y Pablo Alarcón, muchísimas gracias. Pablo Alarcón, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pablo Alarcón se seca la transpiración y sí. Mateo, tenés el millón, Mateo. Se te ocurrió venir a jugar. Mirabas el programa con la familia, te anotaste, acá estás. Y tenés, este premio no te lo saca nadie. Claro, a la noche está la segunda edición de los ocho escalones. ¿Vas hasta acá o seguís? Por los dos millones, hoy Estela Maris volvió hasta el cuatro. Llegó, si me decís que no, les pregunto a ellos. Seguimos, seguimos. Sigue por los dos millones entonces. Muy bien. ¿Lo piensa Mateo? Sí sigue. Se quedan con Laurita Fernández los premios, los juegos, la diversión a la tarde. Y nos reencontra, Mateo no lo puede creer. No lo puede creer y sigue. Esta noche va por dos millones. Chau, hasta la noche.